Póquer de Duque, qué goleador. Siete de Nacional, le pega solo a los chicos. Se ve a Santa Fe con su tradicional espíritu combativo. Mazazo de Johnny Vázquez para la victoria de Pereira que lo mantiene en la A. En millonario el golazo de Fernando Uribe. Pero no fue la figura en el triunfo frente al Cali, lo fue Arango. Final sin discusiones, final sin escándalo. Solamente en Manizales, en cancha enjabonada, los jugadores del Medellín se quisieron tragar al árbitro. El cierre del campeonato sin un equipo dominante. América entra por la puerta falsa, pero siempre es favorito. Por fin ganó el Once Caldas, campañón de equidad. Chicos se fue a la B y Festival de Memes para Eduardo Pimentel, sabe cómo volver. Junior en Dulce espera. El Cali cuando quiere juega muy bien, pero en ocasiones pelea demasiado. Y el Tolima que en ocasiones es técnico, un arma se ve muy rústico. Soy Esteban Jaramillo.